Hay una fuente inagotable, fuente que sacia hasta llenar Yo le voy a dejar con don Maico Mauro, ¿sabe por qué? Porque ese hombre le va a dar a usted unas claves Oye esto, porque todavía los libros que ella estudió yo no me los he estudiado Pero cuando yo me los estudié yo se los cuento Pero ahora se los voy a dejar ahí que lo cuente Porque ahí le va a dar a usted una clave para que usted llegue mejor Más contento, más mejor, con mejor salud, con el cuerpo mejor Con la sala más pequeña, de los brazos digo yo Con menos pellejos colgando Ese hombre le va a enseñar a usted cómo usted va a llegar ahí a la vejez Entero, entera Listo Energizado y fuerte Con ustedes Don Maico Maloris Se me perdió Un hombre tan laigo Mira pues que acá entre usted y yo en lo que él llega Dejate que ven Ese hombre malaigo que le perdió un pobre Y fraco Da pena ese hombre Yo le dije a doña Yamil que le tiene que cocinar en mamangú A ver si ese hombre coge libra porque eso parece un lástigo Tiene una pata laiquísima, laiquísima Doña Yamil lo encuentra bellísimo pero yo No sé qué es lo que ella le encuentra Ella dice que es bellísimo pero ella Alton Alta gracia Don Maico yo hablándole lo bien, lo guapo que usted Gracias Lo profesional Lo estaba diciendo yo Porque usted me escondió Yo le hice una presentación de show Verdad De show De show Y usted conmigo Yo estoy buscando a Yamil Ah doña Yamil Si Bueno se sucede Pero yo se lo consigo Yo le voy a hacer una recomendación Yo le busco seguida Deme el micrófono Y vaya a buscar a Yamil donde usted la metió No yo no la metí Yo le voy a pedir por favor Ella entró Ella entró Y yo cerré la puerta Pero yo no la metí allí Yo le voy a pedir Usted tiene Dos minutos Para que me devuelva a mi esposa No hombre En mí no se la consiga Le agradeceré Si hombre Con ustedes Ejentólogo Michael Malarys Dos minutos Dos minutos Dos minutos Déjele Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Está ganando esta gente Dios les bendiga Dios les bendiga Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Batería Esto se va y vuelve Ok todo el mundo mirando para allá Todo el mundo mirando para allá En los cuerpos para allá Todo el mundo Mírese para allá Todo el mundo Mírese Mírese Todo el mundo De pie De pie mamá De pie De pie Espérate voy por aquí De pie De pie De pie Todo el mundo De pie Mírese para acá Todo el mundo Todo el mundo Ahora pégasele al que está Póngase los bracitos A la persona aquí en el hombro Todo el mundo Póngase los bracitos en el hombro Póngale los bracitos en el hombro Póngale los bracitos en el hombro Échese para acá Póngale los bracitos en el hombro Échese para acá Muevase 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 Póngale los bracitos en el hombro Póngale los bracitos en el hombro y ahora empiezo a darle un masajito darle un masajito dale un masajito un masajito dale masajito pero echate para el frente un masajito un masajito pero mira como una maquina muevele muevele ahora todo el mundo vienese para acá para allá para el otro lado la bateria esto esta raro dale un masajito un masajito dale un masajito 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 duro 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 ahora mírate para el otro lado para el otro lado para allá ahora dásele la espalda baja pero no te aproveches dásele la espalda baja deja ver deja ver la espalda baja dale eso vale eso vale mira que ella le dice me esta haciendo cosquilla dale dale masajito 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 a la parte de abajo a la parte de abajo a la parte de abajo lo que le llaman la psiquitrilla dale ahora mírate para el otro lado para el otro lado para acá para acá mírate para acá para acá y ando mismo en la psiquitrilla dale véntele 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 abajo véntele masajito masajito Masajito, masajito, masajito Ok, ya Danos un aplauso al señor, danos un aplauso bien fuerte Ahora yo quiero que hagas un ejercicio Óyeme, siéntate, si estás cansado Si estás cansado, siéntate Si estás vivo, grita hola Ok, ahora yo quiero que tú hagas algo Vamos a gritar siete gloria a Dios que se sientan A la una, a las dos y a las tres Gloria a Dios, 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 gloria a Dios El último duro, gloria a Dios La tercera edad está viva La tercera edad está viva Altagracia le conviene que me traiga a mi esposa Tírate la número tres, tírate la número tres La número tres Hola Hola La tres La tres Si la tres, la tres, tírala Yo sé que ella sabe lo que está haciendo Siempre me esconde a mi esposa Súbelo, súbelo, súbelo Ahí, déjalo ahí Súbelo, 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 súbelo Sin estrella Tú sin estrella Súbelo al micrófono Y te pierde el ancho para su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Y si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color Bírala conmigo No sería tan inmensa mi tristeza, como aquello de quedarme sin miedo Me importas duro, duro, duro Y solamente tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Y la mano arriba, viene, viene Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú Viene conmigo Y tú, y tú, y nadie más que tú Todo el mundo Tira la otra, un aplauso para el Señor, viene Tira la otra, tírala, tírala Sube el micrófono y la pista, estamos en un odiseo Sube el micrófono Esta tarde no llové Sube el micrófono y la pista, está en un odio Yo vi llegar, la música Al mar o vi cantar Y no estabas tú Todo el mundo Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr Y no estabas tú Enamorados 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 Tira la otra, tira la otra Enamorados No te preocupes que esto se va a poner bien bueno Se está poniendo bueno, ¿verdad? Déjalo, tira la otra Dale Estoy enamorado Voy a decir de quién estoy enamorado Venga, vamos a bailar con yo Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Enrique está, oye Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo Me quería llevar de ilusiones Tú la viste, ¿verdad? Contigo aprendí Que la semana Viene más de siete días A ser mayores Mis contadas alegrías A ser dichoso Yo contigo lo aprendí Que cara linda tú tienes, nena Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia puede Con la luna Siete cosas, da un beso Aprende eso Que puede un beso ser Más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Yo contigo Les viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Contigo aprendí 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 Contigo aprendí